Frutas y verduras de temporada con dos camiones semanales desde el norte del país. Estamos en las tres esquinas con atención personalizada. Ubícanos en Sargento Aldea 681 y en Bilbao 905. Y ahora en su moderno local de Baquedano, esquina Alejandro Gutiérrez. Junto a la fruta encontrarás lácteos y abarrotes en general, venta de pellet y leña certificada. En tu mesa lo mejor, para disfrutar de productos de primera calidad. Somos las esquinas de la fruta y verdura, una empresa familiar que sabe compartir el mejor deleite para tu mesa. Ventas por mayor y menor. En Coyhaique disfruta la mejor fruta. Te esperamos. Al paso. Baquedano 1299. Al paso. Te esperamos.